Algunos hombres deciden marcharse cuando se enteran de quién soy, pero también aquí en Ohio, muchos decidieron quedarse a hablar incluso después de saber que iban a salir en televisión. Está en las manos de la ley y en las de Dios. Pareces una persona muy religiosa. Lo soy. Puedes irte, puedes coger el condón. Gracias. Estoy avergonzado. Bien. Muy avergonzado. ¿Y qué decir de los que han visto programas anteriores? ¿Has visto Dateline de NBC? Sí, he visto esto en la tele. ¿Lo has visto en televisión? Sí. ¿Recuerdan a este hombre de 23 años que cruzó las fronteras estatales y trajo alcohol a una chica de 13 años? ¿Lo has visto en televisión? Entonces ya sabes qué va a pasar. No. Ahora es cuando digo que soy Chris Hanson, de Dateline, NBC, y salen las cámaras. He cometido un error al venir. Menos mal que no ha ido más lejos. Por suerte estábamos nosotros y no una chica de 13 años. Sí. Es la buena noticia de hoy. Bueno, no exactamente. Quiero disculparme si he ofendido a alguien. ¿Has visto nuestros programas sobre pederastas? Sí, los he visto. ¿Estás en uno de ellos? No, no. Este sanitario de 21 años, fetichista de los pies, vino a estar con una chica de 13 años. ¿Has visto estos programas? Sí. ¿Y no pensaste que este podía ser uno de ellos? Sí. Y aún así has venido. Parecía que no quería irse sin admitir que había visto emisiones anteriores. Seguramente sabía qué iba a pasar. Finalmente, al cabo de varias peticiones... Lo siento, tengo que pedirte que te marches ya. Se levantó y salió por la puerta para caer en manos de los agentes de la oficina del sheriff del condado de Dark. Agente del sheriff, quiero ver sus manos. Levante las manos. Del, de Justicia para los Pederastas, entrega a los detectives las transcripciones de los chats de los presuntos pederastas antes de que lleguen. Examinamos las transcripciones de los chats para decidir si hay delito o no. Cuando sabemos que alguien va a venir, nos mantenemos en contacto por radio con Justicia para los Pederastas. Ahí viene. En cuanto los hombres salen, los agentes los detienen. Agente del sheriff, al suelo, échese al suelo. Y los acusan de intento de conducta sexual ilícita con una menor, un delito grave. En Ohio, para que la fiscalía pueda presentar los cargos más graves, tiene que participar un agente de policía en el chat o conversación telefónica. Como en este caso los señuelos son de Justicia para los Pederastas, el departamento del sheriff concede poderes policiales temporales a los voluntarios de la casa. Tiene derecho a permanecer en silencio, ¿lo ha entendido? Y después de leerles sus derechos, los llevan a un edificio auxiliar para interrogarlos. Es entonces cuando los detectives entran en acción. ¿A qué ha venido? A ver, a una chica de 13 años. Si lo que contaron a Dateline fue sorprendente, esperen a oír lo que revelaron a los detectives. ¿Recuerdan a Greenayet 121? El hombre de 23 años que escribió una descripción detallada sobre practicar el sexo con una chica de 13 años. ¿Recuerdan que es un estudiante de una universidad cristiana evangélica? No podía dejar de pensar en ello. ¿Qué pasará si me cogen? Y al final me han cogido. Los agentes del sheriff encontraron una caja de condones en su coche. Dijo al detective que estaban por casualidad. ¿Alguna vez has practicado el sexo? No. ¿Nunca? Llevas una caja de condones y nunca has practicado el sexo. El plan era practicar el sexo con esa chica de 13 años, ¿cierto? Ese era el plan original. Bien. Insistió en que no iba a hacerlo. Los detectives también interrogaron al hombre que llegó a las 2 de la madrugada para estar con una chica que le había dicho tener 15 años. Tengo que cambiarme de ropa, ¿vale? Vale. Intentó convencer al detective que no tenía intención de practicar el sexo con la chica de 15 años. ¿Quiere que crea que ha conducido 180 kilómetros, varias horas? ¿Sabe qué? Me gustaría que lo creyera. ¿Sólo para visitar a una chica de 15 años... Sí. ...cuyos padres estaban en casa y quería que lo mantuviera en secreto? ¿Y quiere que lo crea, pese a que en el chat dijo cosas como... ¿Ya estás húmeda? Quiero que crea a mi mitad buena. Pero tiene lo que tiene y eso no me hace quedar bien. Este hombre tampoco tiene buena imagen. El sanitario de 21 años al que le iban los pies. ¿Qué habíais hablado o planero hacer, Katie, tú cuando os reunierais, pese a saber que tenía 13 años? Pasar el rato. ¿Pasar el rato? ¿Nada más? Bueno, supongo que algo de sexo. ¿Algo de sexo? ¿Cómo qué? ¿Hablabas de besos y...? Besos, frotas los pies, cosas así. ¿Frotar los pies? Sí. Cuando termina el interrogatorio, los llevan a la cárcel del condado y los fotografían. No grave. Les toman las huellas, les cachean y los meten en tres rejas. Todos, excepto Alonso Wade, se declararon inocentes. ¿Tiene abogado? No. ¿Va a buscar uno? No. Decidió aceptar la sentencia. Fue condenado a 67 días de reclusión, a unos 3.000 dólares en multas y a 60 horas de trabajos comunitarios. Pero nuestra historia no termina aquí. El próximo hombre que van a conocer tenía un oscuro secreto que estaba a punto de salir a la luz y va a conmocionar a toda la comunidad. Dime cómo te ganas la vida. Prefiero no hacerlo. Un presunto pederasta pide ver a su víctima. ¿Dónde estás? Y la ve. Pero no es lo que cree. Yo dije, llamarás para decir si vienes o no, respondió. Haga lo que haga, llamaré. Seguimos con... A la caza. ¿Vas a llamar diciendo si vienes o no? El señuelo que ven es una actriz de 19 años. La contratamos para que hiciera el papel de una quinceañera en el teléfono. Me gustaría mucho verte. Y en la webcam. Voy a conectar mi webcam. Este presunto pederasta creía estar chateando con la actriz que fingía ser una chica virgen de 13 años. Pero en realidad era de él, de justicia para los pederastas, quien escribía en el ordenador. Se trataba de James Rutherford, alias E.U. Rutherford. Chateó durante más de una semana con Princes Danica. Empezó muy despacio. Hizo todo el proceso de cortejo para crear confianza. Trabajó con la chica para convencerla de que era un buen tipo. Acabó conectando la webcam. ¿Y qué hizo con su webcam a ese sujeto de 26 años? Montó un espectáculo. Se quitó la camisa, exhibió los músculos y hasta mostró el piercing de su lengua. Intentó convencer al señuelo de que hiciera algo parecido. Pidió varias veces al señuelo que le mostrara el estómago. Al final accedió. Precioso estómago. Me encantaría lamerlo. Luego dijo, ahora te debo una, ¿no? Y comenzó a bajarse el calzoncillo. No se lo bajó del todo. Recuerden que habla con una actriz que creía tenía 13 años. Sé que eres preciosa. Maldita sea. ¿Por qué no estoy contigo desnudo? Mientras seguía la charla y hacía planes, escribió, estoy súper caliente. Si me tuvieras ahí desnudo, sabes que querría más, ¿verdad? Y justo antes de llegar, llamó por teléfono. Estaba deseando que vinieras. No es justo. Me aburro mucho. Parecía que se lo había pensado dos veces. Decía, no sé, lo de la edad me preocupa. ¿Había cambiado de opinión? ¿Ponía en duda su conducta? Yo decía, llamarás diciendo si vienes o no. Él decía, llamaré. Pasaron un par de horas y no volvimos a saber nada de Rutherford. Supusimos que no iba a acudir. Lo tengo. El tipo que se acerca me suena. Hasta que de pronto, alguien lo vio aparecer en el jardín. Ese es su corvette rojo llegando a la casa. El señuelo salió y le hizo una seña. La puerta está abierta. ¿Dónde estás? Me estoy terminando de preparar. Enseguida voy. ¿Dónde estás? Enseguida salgo. Siéntate en el bar. Ahora voy. Ven aquí. Te prometo que ahora voy. No, ven ya. Ahora voy y espera. Ven. Ten un poco de paciencia. Soy yo quien quiere que vengas aquí. Es lo que pensaba. Rutherford dijo que presentía que era una trampa, pero no negó sus intenciones. ¿Qué creías que ibas a encontrar aquí? A la chica con la que he estado hablando. ¿Esta chica? Creo que es esa chica.